Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, en el amor te sentirás feliz, confiada, se exalta tu mundo de fantasías, tus sueños, tus ilusiones, tu mente estará por las nubes durante el día de hoy, pero a la misma vez muy creativa. Tus números de suerte son el 45, el 39 y el 5, Tauro hay alguien en tu vida con una actitud un tanto desafiante y hasta agresiva, ya es tiempo que te aleje de esa persona, un problema se repite para que le preste mayor atención, mantén bien claras tus prioridades durante el día de hoy. Y tus números de suerte son el 6, el 47 y el 20. Géminis, no te tomes riesgos de ninguna índole, trabajo, estudio, amor, se enfatizan, pero no permitas que te presionen, volcando sobre ti mayores responsabilidades de la que hasta ahora tú tienes. Géminis, exprésate con seguridad y pon todo en claro, tus números de suerte son el 20, el 7 y el 4. Cáncer, eventos inesperados te llenarán de ánimo para emprender nuevos y excitantes proyectos que te van a dejar muy buenos ingresos en el amor, en los estudios económicos. Géminis, este es tu tiempo para distraerte y disfrutar de la buena compañía de tus amistades. Tus números de suerte son el 8, el 15 y el 13. Leo, buscarás respuestas a todo aquello que te inquieta internamente y que quieres resolver o superar en tu vida. Situate en el lugar que tú tienes que estar y no permitas que otros te vengan a decir lo que tú tienes que hacer o lo que tú no tienes que hacer, especialmente en el amor. Cuídate, tus números de suerte son el 3, el 31 y el 4. Virgo, en asuntos de amor, de estudio, de dinero, estableces un balance entre comprar compulsivamente y economizar para gastos futuros. Te encuentras en un momento de cambios muy positivos en el amor. Estarás hoy realizando una estupenda labor. Y tus números de suerte son el 43, el 5 y el 19. Libra, escucha tu corazón, pero no ignores la realidad. A veces las cosas no salen como uno espera, pero puedes estar segura que lo que ocurre en tu vida tiene su razón de ser. Y de alguna manera, tarde o temprano, va a trabajar a tu favor. Ten fe en ti y en Dios que todo te va a salir bien. Y tus números de suerte son el 25, el 9 y el 17. Scorpion, amistades, uniones y relaciones se enfatizan para ti durante el día de hoy. Tu vida social recibe esa chispa de energía que te impulsa a llevar a cabo planes de viaje y a ponerte en contacto con personas conocidas que viven lejos de ti. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 26, el 15 y el 10. Sagitario, la paciencia se convierte en algo muy valioso para ti. Retrasos, interrupciones se combinan para complicarte un poco más la vida. Especialmente en tu área de estudio, de amor, de trabajo. Deja a un lado aquellas cosas o personas que te complican la vida. Vive tu momento presente y tus números de suerte son el 14, el 33 y el 9. Capricornio, lo espiritual juega ahora un papel importante en tu vida. Escucha lo que dicta el corazón. Activa tu mente psíquica y tú misma quedarás asombrada de tus habilidades ocultas. Te recuperas en salud, tanto física como emocional. Y tus números de suerte son el 21, el 9 y el 16. Acuario, es tiempo ya de darle un giro diferente a tu vida y de salir de la monotonía en la que te has sumergido. Ven busca de personas y lugares donde reine la acción. Lo relacionado a tu trabajo se enfatiza para que sigas adelante, adelante en el amor. Cuídate y tus números de suerte son el 31, el 1 y el 13. Pisces, la visita de un ser querido te brindará alegría. Coopera con los demás, pero aprende también a decir no cuando sea necesario. Expresa claramente cuáles son tus obligaciones en tu hogar y en tu estudio. Reparte responsabilidades. Y tus números de suerte son el 12, el 7 y el 44. Recuerde, mañana otra vez aquí en YouTube, buscar tu horóscopo personal. Suscríbete en mi canal de YouTube, José Canalda. Ponlo en tu Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.